Asoy alcanzó una recaudación tributaria de más de 132 millones de dólares en el primer trimestre del año 2022, lo que representa un incremento del 33% en relación con lo recaudado en el mismo periodo del 2021. En lo que corresponde a los meses de enero, febrero y marzo del 2022, se han recaudado 48.8 millones de dólares por el impuesto al valor agregado, 26.2 millones por el impuesto a la renta, 3.5 millones por el impuesto a los vehículos motorizados, 2.5 millones por el impuesto a los consumos especiales y 1.8 millones por regalías, patentes y utilidades de conservación minera. Adicionalmente, se han obtenido 22.1 millones de dólares de IVA y 3 millones por concepto de las importaciones. Estos tributos son los que generan mayor recaudación tributaria en Asoy. El director Zonal 6 del Servicio de Rentas Internas, José Luis Vázquez, indicó que el comercio, industria manufacturera, suministro de electricidad y profesionales son las principales actividades económicas de la provincia. Por otra parte, se recaudó 3.6 millones de dólares por procesos de control y 7 millones por acciones de cobro. En total, la Dirección Zonal 6 del SRI recaudó 149.6 millones, Asoy aportó con 132.2 millones, Cañar con 8.9 millones y Morona-Santiago con 8.5 millones de dólares. Gabriela Campo Verde, Telerama Noticias.